¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos gustosos de compartir un nuevo encuentro, un nuevo espacio, un rincón televisivo que nos permitimos volver el tiempo atrás para encontrarnos con una y tantas historias que han dado pie a la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En esta ocasión, con un personaje muy especial, un amigo de la casa, don Juan Fisoy. Con dos amigos también de nuestra institución, estamos para charlar un poco de la vida de él y su vínculo con la Universidad Nacional de Río Cuarto. José, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Titular de Unirío Editoras? ¿Cuánto tiempo atrás? Desde el 2015 estoy con esa responsabilidad. ¿Y reeditando una y otra obra de Don Juan? Sí, sí, tenemos una colección que lleva el nombre del autor, Juan Fisoy, que este año publicamos el décimo título. Desde el 2014 hasta ahora se han editado y reeditado diez títulos de Fisoy. Omar Isaguirre, Director del Archivo Histórico Municipal de nuestra ciudad. ¿Qué tal, cómo estás? Encantado de estar con ustedes, un gusto verlo a José, verte a vos. Gracias por la participación. La idea un poco es hablar de Don Juan, podemos estar hablando miles de horas, ¿no? Tenemos nada menos que poquito de media hora nomás para hablar de él, pero haciendo una síntesis de lo que es su vida vinculada a lo que es su actividad universitaria. Su vínculo con la Universidad Nacional de Río Cuarto, con la Universidad Nacional de Córdoba, por supuesto, y con el ámbito de la educación pública en general, tanto a nivel local, provincial y nacional. Si les parece, yo les vamos a mostrar unas pequeñas imágenes, un micro que hicimos de él el año pasado a propósito de su vinculación con nuestra casa de estudio local y luego seguimos hablando un poquito de su vida. Con gusto, con gusto. Vemos las imágenes, señor director. A diez meses de su creación, la Universidad Nacional de Río Cuarto homenajeó al escritor emblema de la ciudad, Juan Fijoy. Formalizado con la resolución rectoral número 30 del año 1972, se desarrolló un acto en el Salón Blanco del Palacio Municipal, colmado de asistentes y encabezado por el primer rector de la universidad, Sadi Ubaldo Rifé. El 5 de marzo de 1972, se concretó esta distinción a Fijoy, quien para ese entonces fue revalorizado como escritor con la reedición de sus novelas Staffen y Opolop. No fue el único reconocimiento institucional a Juan Fijoy por parte de la universidad. En 1988 recibió el título Doctor Honoris Causa y en el 2000 se designó con su nombre a la Biblioteca Central. Ahí veíamos un minuto de imágenes para darle pie a una charla amena por la multifacética vida de don Juan Fijoy. Y como lo decíamos en los testimonios, a poco de creación del campus universitario, ya el primer reconocimiento de él en 1972. ¿Cuál fue tu vínculo, Omar, los primeros comienzos cuando lo conociste a don Juan? Los de la segunda juventud. Yo asistía al viejo colegio San Buenaventura, a menos de media cuadra de lo que ha sido la casa de don Juan Fijoy, que está en pie todavía. Y uno lo veía a Augusto en el último escalón de la puerta de su casa y era solamente la curiosidad. Mucha gente lo conoció de la misma manera a don Juan sin haberlo tratado, sin haberlo saludado quizás siquiera, porque era muy diferente en ese trato vincular. No provocado, pero indudablemente estaba en ciernes la posibilidad. Ya en los últimos años del colegio secundario, nosotros éramos un grupo que pertenecíamos a una institución de Río Cuarto, en este caso el Club Juvenil de Cámara Junior, y algunas cuestiones las compartíamos con el colegio. En esa oportunidad se da la posibilidad de hacer un ciclo de charlas, aceptado por el colegio, sobre temas que afectaban en alguna manera a los jóvenes. Allí fue cuando lo entrevistamos en su casa, muy divertidamente, bueno, dijo que sí. Y nos llamó la atención cuando dijo, ah, los franciscanos dicen, pero qué bien. Y quedaron los puntos suspensivos. Cuando presentamos la nómina de las cuatro charlas que habíamos programado, bueno, comenzó lo que nos ha pasado a todos en algún momento de esta vida. No, este no, porque tal cosa, este no, porque tal otra. Y bueno, con los no dijimos o todos o ninguno. Y de esa manera el primer intento al lado de don Juan se frustró de haber hecho esa charla en el colegio. Después, por supuesto, pasaron los años y ya mi presencia en la sociedad argentina de escritores, yo no arranqué ni como escritor ni como poeta, no, arranqué como cobrador de la sala. Entonces, era frecuente que fuera. Y yo decís, pero un tipo con tantos honores sí pagaba religiosamente la cuota de las dos instituciones, de la biblioteca Mariano Moreno, la segunda entidad a la que se asocia él en 1921, cuando llega a Río Cuarto, la primera había sido el Club Atenas, y la sociedad argentina de escritores. Él pagó hasta último momento que pudo, indudablemente, esas cuotas sociales. De modo que ya en la etapa postrera de su vida, voy a tener el gusto y el honor de visitarlo en su departamento de Nueva Córdoba, con cierta frecuencia, más que nada para escucharlo. Yo te lo comentaba en la previa, yo diría que nunca hablé con Filloy, yo lo escuché a Filloy, y eso fue mí. Tirar la pregunta, llevar el tema, el motivo, y de ahí en más escuchar. Por dos cuestiones elementales. Estábamos hablando de una persona de 90 años arriba, con una sordera pronunciada, y bueno, y uno que hay un momento de la vida en que tenés más ganas de escuchar que de hablar. José, por tu parte, lo decíamos recién, ya siete años al frente de lo que es Unirío Editora, el sello editorial de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Contanos un poquitito cuáles fueron los porqués y cuál es la decisión en sí, de esta reedición de cada uno de sus alegatos históricos y de su obra en sí. Sí, la vinculación con la obra de Filloy, la vinculación de nuestra universidad con su obra, empieza antes de Unirío, hace un rato también lo hablábamos con Omar y con vos, Gabriel. Sí, hay visiones, hay la... Claro, claro, empieza por una tarea así conjunta entre el Departamento de Letras, la Secretaría Académica de la Universidad, la imprenta, también durante la primera gestión de Cantero, si no me equivoco, cuando Justo Sorondo fue vicerrector, entonces ahí se hizo una reedición facsimilar de Caterva. Recuerdo que, bueno, tal y como se dice, tiene esa forma compacta de ladrillo, entre comillas, como era la edición original. Y también ya se venía trabajando hace un tiempo con una de sus obras, Opolop, en la Cátedra de Literatura Argentina. Recuerdo también que en ese tiempo estamos hablando de mediados de los 80, Fundadik había organizado un concurso de ensayo sobre la obra de Fillo y ganó ese premio Daila Prado con un trabajo que la profe Marta Cisneros empleaba para introducirnos sobre el tema de esa novela, de la complejidad que tenía, formal y también de su contenido, sus sentidos, para decirlo así. Y luego Caterva también la reedita Miguel Trespi con dibujos de Vieira que hablábamos. Una edición muy linda que tiene una introducción de Hugo Aguilar, de profesor que también escribió otra presentación para un texto que fue editado por Miguel, por Miguel Trespi me refiero, que es Initus, que también se hizo una edición rústica y una edición de lujo, podríamos decir, etapa dura. Bueno, esos títulos están en esta colección nuestra, Caterva, Initus, con el trabajo que hizo Hugo y la particularidad que presenta la colección, llamémosle así, a partir de que yo estoy bajo la responsabilidad de dirigir nuestro sello editorial, es que convocamos a Candelaria de Olmos, que es una colega que se doctoró con una tesis sobre parte de la obra de Fillo y para que ella coordine, esa es la responsable de los contenidos, podríamos decir, los textos que se seleccionan, del orden que se le da, y la particularidad que tiene es que ella ha convocado para casi todos los títulos a una profesora, o sea, de una perspectiva, son las mujeres las que introducen una lectura o renuevan, con la idea de renovar la recepción de una obra de la magnitud que tiene, o sea, acabamos de sacar Opolop, con una introducción de una profesora que se llama Martina Guevara, perdón, sí, Martina Guevara, y, perdón, Martina Guevara Gertunov, porque es un nombre importante, sí, 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 y también la peculiaridad que tiene esta colección es que se trabaja con una intervención sobre la tapa, realizada por un artista plástico, visual, de Río Cuarto, que se lo convoca, entonces los 250 primeros números de esa colección, de esas tapas, digamos, son únicas, porque están numeradas y trabajadas plásticamente por alguna artista, o sea, un chico o una chica, la edición de Opolop tiene un trabajo en la tapa de Nacha Bolembaider, por ejemplo, más obroso modo sería una descripción de la propuesta de Unirío con respecto a la colección Filloy. Este Omar, hablamos de Filloy, hablando de Filloy siempre, en cuanto a lo que es su ámbito, en el ámbito de la Universidad Nacional Pública Argentina, hay un hecho singular, ¿no?, que fue, como alumno de abogacía de aquella época, testigo y partícipe activo de lo que es la reforma del 18, de la famosa reforma universitaria de 1918. ¿Recordás algún tipo de lecturas, algún tipo de datos que hayas tenido para con él, o viendo su biografía, que haya aportado sobre hecho tan singular para la historia de la Argentina? Efectivamente. Él mismo se autodenomina en alguna entrevista que se le hace con posterioridad, ya con todo lo mítico que hay en torno a la reforma de 1918 en Córdoba, porque el movimiento es mucho más grande, pero siempre uno rescata la esencia primigenia, y en este caso fue en Córdoba, en momentos en los que a Juan Filloy le faltaba muy poco tiempo para recibirse. Tanto es así que en el mes de marzo de 1919, él ya va a ser egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. De modo que él, en sus dichos, él se autodenomina o autodefine activista. Y por supuesto, en el imaginario y en lo espléndido que era dejarlo hablar a Filloy, hasta habría estado en el movimiento de alguna estatua al frente de la universidad, allí pegada a los curas que habían fundado una universidad, hablo de los jesuitas. De modo que para él era todo algo visto con simpatía, independientemente de la profundidad de los hechos. Fíjate que se va a cumplir un aniversario años después, los 20 años creo, y Deodoro Roca dirigía un periódico, que tengo la suerte de tener los recortes y tener los periódicos. Entonces, él invita a sobresalientes, porque muchos de aquellos bullangueros y demandantes y que reclamaban una universidad participativa y nueva, con una nueva concepción, con sacar lo curial y comenzar a colocar un nuevo concepto, fueron espléndidas figuras de la vida cívica, política y profesional de la Argentina. Entonces, Deodoro Roca, quien escribe el manifiesto de Así lo ha recuperado la historia, convoca en su periódico a estos grandes hombres, entre ellos a Juan Filloy de Río Cuarto. Tenemos las cartas que canjearon entre ellos, siempre un poco moroso Don Juan por sus actividades, él ya estaba en la justicia en Río Cuarto, y les reclama el artículo para publicarlo. Y Don Juan es muy crítico sobre el acontecimiento, ¿no? Sobre en qué es crítico, en los resultados, ¿no? En los resultados que efectivamente se van a llevar adelante. Bueno, la reforma cumplió 100 hace no tantos años atrás. Cuatro años atrás. Y bueno, esta universidad y tantas se han referido al hecho y al personaje. Pero al margen de aquello que tiene que ver con la vida universitaria de Don Juan, un hombre que le costó ir a la universidad, porque él era el hijo de un almacenero. Bueno, en el mejor de los casos, en algún momento habían abierto un cine en San Vicente, y esa era la moneda que entraba. Cuando él va con su título, seguramente eufórico, a su casa, en Barrio General Paz, el padre le dice, me recibí. Le pone la mano en el hombro y le dice, mejor para vos. Es decir, cuando uno mira, es lo que sucede ahora con cada vez que alguien se recibe, y los carteles, y los títulos, y los paseos por el barrio, o por los barrios en el baúl del auto, es una cosa muy diferente. Entonces, a él le va a hacer una personalidad. Él no estaba en la caricia ni en los remilgos. El libro Esto Fui, donde está su infancia, y su adolescencia, y primera juventud. Es muy claro en eso. Hay toda una narración de hechos y acontecimientos, pero donde el afecto está ausente. Y don Juan siempre fue así. Con Mirna Mediot fuimos testigos en una oportunidad cuando nos cuenta cómo era la relación con Paulina Barzaski, su mujer. Por supuesto, como en toda familia, uno piensa que alguna vez una discusión hubo. Intercambiaron algún tipo de pareceres diferentes. Y se habían puesto una cláusula, ambos. Aunque nosotros siempre con Mirna sospechábamos que la había impuesto él. Cuando el incidente podía pasar a mayores, stop, decían. Es decir, parar. Ese era el límite. Ese era el límite. Entonces, por supuesto, y él lo dijo, stop, Paulina. Y nos divertíamos muchísimo con esas pequeñas cosas. Pero quiero hacer una breve referencia, porque a ustedes no les cabe. A los que venimos de afuera, sí podemos decirla y tener esa pequeña licencia. El vínculo afectivo de la Universidad Nacional de Río Cuarto con Filloy está por encima de todos los logros. Estos últimos que le pertenecen a José Di Marco y aquellos, aquellos, como vimos en la fotografía, pero fundamentalmente cuando se comenzaba a discutir en la cátedra que había que incorporar riocuartenses a los programas de literatura que iban a dar una playa de, como hasta ahora, de estudiantes en letras particularmente. Entonces, merecen el homenaje a los que tomaron la decisión por las razones que hayan tenido. Recuerdo a Laura Tenka, a Marta Cisneros, que aquí se la nombró, a Justo Sorondo, y los encuentros y las pequeñas revistas que dan testimonio de la época que siempre Filloy estaba omnipresente, como había estado en Río Cuarto desde tiempos lejanos. Lo que uno por ahí no podía deducir si era por una cuestión de moda, de modismo, por una obligación de que hay que nombrarlo siempre cuando de Río Cuarto se trata, o porque verdaderamente estábamos en el convencimiento de que además de un gran hombre, de un emprendedor casi único, había un gran literato. Y esa es la cuestión. A ellos les toca modificar el sentido que llevaba, porque todo el mundo habla, ah, Filloy o Polop, un libro difícil de pronunciar y mucho más difícil de leer. Entonces, allí fue donde en esos tiempos se decide que la literatura de Filloy pasaba por otros textos, por otra forma de escribir. Hugo Aguilar, que fue nombrado, lo hará con tal cual, con un estudio exegético, de una obra no tan leída de Don Juan. Y ustedes lo harán con el libro, bueno, emblema que tienen ahora, que es la quinta, sí, el quinto libro de aquellos siete que Don Juan va a editar entre 1931 con Periplo hasta 1939 con Finesse. José, cuatro años atrás, al cumplirse el centenario de la reforma del 18, estamos hablando del 2018, Unirío coedita con la Universidad Nacional de Córdoba el material Papeles Sueltos. Contanos un poquitito de esa experiencia que sintetiza un poco su vida universitaria. Sí, es un libro que reúne una serie de trabajos que están referidos a la reforma del 14, podríamos decir, y otra serie de textos que estaban prácticamente inéditos. Digo prácticamente porque había alguno que otro publicado, pero nunca en alguna revista o en algún medio suelto, podríamos decir así, pero nunca habían sido agrupados en libros. Sí, es una compilación que hicieron Candelaria de Olmos y Juan Conforte, y también con un material fotográfico y una reconstrucción de época, podríamos decir. Fue una coedición, como también es una coedición que me acordé, me olvidé de mencionarlo, este texto de Op Olop, en la medida en que lo hicimos conjuntamente con Eduvín, con la editorial de Villa María, que a la vez tiene una obra, una biografía, la única que se ha escrito hasta ahora. De Ariel Magnus. Sí, señor, de Ariel Magnus, El atleta de las letras, que es un libro de mil páginas más o menos, que abarca así, sí, es un libro muy voluíno y detallado, o sea, interesante para... Es así. Sí, también con Eduvín participamos de la coedición de Staffen, porque la editorial de la universidad cercana, vecina, acaba de lanzar una colección de escritoras y escritores de Córdoba que se llama Caterva, que la dirige Antonio Oviedo. Lleva el título. Claro, y el primer título, claro, se llama como la novela... Se lleva el título. Sí, y el primer volumen de esa colección es Staffen, que todavía ya va a estar circulando pronto, y que ahí lo que coeditamos conjuntamente. Que decíamos recién con José, que se cumplen 90 años de la publicación de Staffen. Y eso es algo significativo, porque no solamente el hecho simbólico o la obligación, es decir, se están publicando libros que tienen la facilidad de una lectura como si hubiesen sido escritos. Un caso de ser histórico. Entonces, ahí está la esencia de la literatura, de este hombre universal que tenemos, porque hoy ya son más de 15 idiomas los que he ido detectando. No tenemos las ediciones, no las hemos podido recibir. Y a partir de la desaparición física de Monique, bueno, seguramente vamos a renunciar a muchas posibilidades que nos acerquen todavía más a Don Juan. Pero hay tanto por escrutar de él. Él ha dejado tantas señales en los rincones y no tan en los rincones. Y me voy a atrever a señalar algo. Su mobiliario, el que utilizaba como magistrado en los viejos tribunales de la calle Alvear, en Río Cuarto, han sido recuperados, los de su escritorio, los de su despacho, y van a ser colocados en un lugar referencial que va a tener la nueva biblioteca Filloy, que va a haber en Río Cuarto, que nos va a permitir conocer de manera abierta los libros de narrativa. ¿Por qué? Don Juan había repartido, atomizado, diríamos, su biblioteca, lo de arte para arte, la historia para la junta, los poemas para la SADE, la narrativa para la municipalidad. Y así fue, repartiendo, seguramente, seguramente con un sentido extraordinario de la trascendencia. Porque yo no creo que nada de lo que este hombre extraordinario haya hecho y haya pensado haya sido por cuestión de casualidad o porque se dio la ocasión. No, él tenía un sentido de pertenencia y ese sentido de pertenencia le debe retribuir lo que él hizo para hacerlo. Lo decías, vos recién, José, 2022, ahora la nueva edición de Diego Poló. Contanos un boquitito cuál es el presente que está atravesando la editorial de nuestra Universidad Nacional del Cuarto respecto de ese libro, cuál es el viaje, cuáles son los próximos pasos que están realizando. Sí, también quería agregar que me olvide mencionar que hay dos títulos de filló en nuestra colección, es el Ibera Libro, que son esos pequeños libros, opúsculos más bien, uno que hace un rato debe empezar la charla, así por acá, no sé cómo decirlo, en la previa hablábamos con Omar y bueno, ahí escribe un artículo de él que se llama de Atriba contra el fútbol de hoy y también otro texto, otro título que publicamos en el formato del Ibera Libro es Teatro Griego, que es un escrito que a raíz de una conferencia que dio acá en Río Cuarto es sobre la tragedia griega. Con el agregado José de que fue el primer volumen, más allá de que es un opúsculo, el volumen editado con el nombre de Juan Filló, y en Río Cuarto y con la editorial del diario El Pueblo, donde él había fragmentariamente o por entregas, en cuotas, fue publicando esa gran conferencia. Fue realmente meritorio, bueno, además soy de los pocos que tiene un ejemplar que fue el que se utilizó para esa reedición. Así que, fíjate cómo, si uno le sigue dando a la memoria, yo ahí veía que exaltaban el doctorado honoris causa, pero años antes ya había sido nombrado profesor honorario de esta casa. De modo entonces que cuando uno va y el día que armemos la cronología, la universidad va a aparecer y gente de la universidad y ese vínculo, fíjate que la Universidad de Córdoba casi que lo nombra doctor honoris causa post-morte. Él no pudo asistir al acto, ya no estaba bien y se lo van a entregar al año siguiente de la muerte. Es decir, está bien, cada uno en lo suyo y es bueno a veces cuando se ha podido anticipar a los acontecimientos más allá de la especulación que todos teníamos con que viera los tres siglos, ¿no es cierto? Haber nacido en el 19, haber vivido todo el 20 y bueno, y habernos dejado en el 21, ¿no? Es decir, es maravilloso y es hasta yo diría emotivo meterse en tema porque va a llegar un momento en donde ya van a ser las nuevas camadas. José que tiene toda una trayectoria en esta casa, te cuenta que él alcanzó a verlo una vez en una reunión casi fortuita. Entonces, si él, él que tiene una determinada edad, para los nuevos es lo que nosotros podamos dejar, ¿no? y ni hablar de los documentales que se han hecho en esta casa, muy interesantes, son varias horas de, creo yo, de texto hablado con él, ¿no? Mano a mano, ¿no? Es que eso es valiosísimo. Y para ir cerrando, José, un poco ese es el propósito, ¿no es cierto? De la historia del Unirío, de hacer ver, de hacer notar la importante y la relevante vida cultural de Juan Fillo y para las nuevas generaciones que no han tenido oportunidad de contar con él. Sí, sí, es una buena caracterización la que haces. Sí, contaba con respecto a Olof, supongamos, suponemos, o sea, la expectativa es que para la nueva edición de la feria que lleva su nombre, ahora en octubre hagamos la presentación pública de acá en Río Cuarto de este título y ahora estamos trabajando con una reedición de Periplo, va a ser el próximo título que va a salir. sí, sí. Así que, ¿fue presentado ya por el libro de la reciente feria en Buenos Aires? Sí, 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 pero tenemos buenas expectativas para presentarlo acá cuando se celebre, creo que es entre el 12 y el 16 de octubre del corriente año va a ser la feria y vamos a hacer una presentación. que va a ser otra vez presencial por suerte y que nos va a permitir tener porque, bueno, en el medio perdimos un año y medio que son las que tienen que guiar las intenciones, la fuerza y la energía para la presencia de esto. hoy nos ha tocado hablar de don Juan pero afortunadamente nuestra, como río cuartense, nuestra unirío ya nos ha permitido hablar de varios otros escritores de río cuarto con su correspondiente volumen sobre la mesa que, bueno, tiene la actualización hoy a los chicos sobre que cuesta bastante que acercarlos al libro, al libro material si encima le das un libro del año 34 y estamos medio complicados para el interés pero, además son ediciones de muy buena calidad hay que decírselo a los río cuartense que la gente sepa que si va a buscar a cualquier librería de la ciudad o pasa por la universidad son libros espléndidos, hermosos, muy bien editados cuando se podía se han hecho hasta cocidos y eso y eso es muy lindo porque el homenaje también si es con calidad bueno, vale doble para finalizar te sacamos de tu función de funcionario para la redundancia y te pregunto una impresión final que tenga de Juan Fillón como lector como poeta como escritor bueno, tiene una obra de no sé de envergadura y de una complejidad subrayada subrayada por la crítica y por los historiadores de la literatura argentina o sea, Omar hace un rato mencionó que hay tres títulos que se consideran como que marcan un punto de inflexión y que lo incorporan a Filloy en la literatura argentina para decirlo así que son Staffen Caterva y Opolop para los entendidos digámoslo así el segundo Caterva es probablemente el texto más relevante desde ese punto de vista a mí particularmente me gusta un libro que se llama La Ambigu que creo que es un poco una transfiguración filosófica del vínculo matrimonial que es una historia muy muy llamativa desde el punto de vista de que es un matrimonio conformado por críticos de arte y críticos de literatura y que es un texto en términos formales que es puro diálogo no solamente no hay intervención de un narrador solamente presenta a los personajes y después son intercambios dialógicos entre marido y mujer sobre algunas cuestiones que se vinculan pero aspectos llamémosle relativos a la intimidad de la pareja con otros públicos que tienen otros de índole pública que tienen que ver con el arte con la literatura la crítica literaria la historia la filosofía bueno ese libro particularmente que tuvimos la oportunidad de reeditarlo con un trabajo de presentación que escribió Daila Prado para las circunstancias es un libro que particularmente me gusta dos palabras finales tuyas Omar acerca del libro que implica en tu vida a tono con esta etapa final de la entrevista me quedo con Urumta como localista porque es la incursión muy graciosa y por eso me sonrío de don Juan con la historia y se da de puños con algunos que no dice pero si este hombre no es historiador y empezando por el nombre Urumta como un nombre telúrico porque tenía estas cosas don Juan en las que podían ser fronterizas hasta con la polémica ¿no? que somos tan afectos a la polémica a ver yo estoy tal vez en el último cuarto de mi vida lo que me quede lo voy a dedicar para apoyar y para generar generé muchas cosas en torno a don Juan es decir uno por ahí aparece apenas señalado pero no hicimos cosas lo conmemoramos en los aniversarios hicimos comida hicimos fiestas presentaciones de libros es decir nos hemos sentido protagonistas en ese en ese trayecto simplemente es alguien al que realmente quiero quiero mucho quiero y fue para mí fue desbordante de entusiasmo cuando uno regresaba que es donde se hacen las evaluaciones ¿no? cuando uno vuelve a casa y generalmente solitario de ver los resultados de esos encuentros tan felices con don Juan donde como vuelvo a decir y quizá a corregir algo yo no hablé tanto con él si lo escuché mucho y ese es el el rum rum que queda que queda en el subconsciente y en la y en la y en la imagen física que a veces sobrepasa a la fotografía que son a veces tan elocuente de lo que alguna vez hemos dicho y hemos y hemos hecho les agradecemos muchísimo su tiempo y su disposición no, gracias a ustedes felicidades por nuestra parte los invitamos a compartir un nuevo espacio de reflejos en el estudio la semana próxima reviviendo más historias de la creación y el desarrollo de nuestra casa de estudios la Universidad Nacional de Río Cuarto de la Universidad Nacional de Río Cuarto Gracias por ver el video.